Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el licenciado Miguel Cotero, expresidente de la Cámara de Joyería de Jalisco. Muy buenas tardes. ¿Me podría platicar un poco cuáles son los mercados a nivel mundial con los que tiene alianzas la Cámara? Pues mira, creo que hay una alianza muy importante como industria joyera con toda América Latina. Son mercados muy importantes para nosotros. Tenemos alianzas también con Estados Unidos, con la industria joyera de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos ha sido el mercado más importante para nosotros como joyeros. Es donde se destilan cerca del 70% de nuestras exportaciones. Y al final de cuentas es una alianza muy importante. Tenemos también alianzas con la industria joyera italiana. Como sabemos, la industria italiana de joyería es una de las industrias más fuertes a nivel mundial. Y hemos generado alianzas con sus exposiciones y con los mismos organismos que aglutinan a los joyeros de Italia. Hemos generado algunas alianzas con ellos para desarrollar, hacer transferencia de tecnología y al mismo tiempo participar en sus exposiciones y ellos participan en las nuestras. Perfecto. Y me podría platicar también, ¿qué alianzas son las que han fortalecido de gran manera al sector joyero? Mira, yo creo que lo que mencionaba la alianza con la industria joyera italiana ha servido para incrementar la productividad de la industria joyera mexicana a través de transferencia de tecnología, de conocimiento de nuevos procesos, nuevas formas de producir joyería. sin duda es lo que nos ha ayudado y nos ha llevado a tener la productividad y ser una de las industrias a nivel mundial que tiene mucha calidad, mucha productividad y estamos siendo mencionados dentro de los 10 países productores de joyería en el mundo. México es uno de ellos y principalmente también el tema de la platería. México es el principal productor de plata en el mundo, de plata como metal en minas y eso nos hace tener una ventaja competitiva a nivel mundial. ¿Con cuántas alianzas cuenta la Cámara? Pues mira, se puede hablar de que ahorita siendo nosotros como Cámara de Joyería parte de una confederación mundial de joyeros, esa confederación reúne cerca de 70 países a nivel mundial y pues bueno, tenemos la posibilidad de tener todas esas alianzas y los principales productores del mundo. También me podría comentar un poco, ¿dónde se encuentran ubicados sus centros joyeros? Sí, mira, en toda la República Mexicana la industria joyera la característica que tiene es que es una industria que sí está muy arraigada en esta zona de Jalisco, en la zona de Guadalajara pero tenemos distribuidos en toda la República Centros Joyeros. Aquí en Guadalajara tenemos en la zona centro de la ciudad cerca de 15 edificios que tienen cerca de 1.500 locales comerciales y que bueno, aquí desde Jalisco se produce y se distribuye cerca del 70% de la joyería a nivel nacional y obviamente somos una de las zonas exportadoras también por excelencia. En Jalisco proyecta crecer el 5% en exportaciones para este 2017. ¿Esto a qué se debe? Mira, yo creo que hay varios factores que han atribuido el crecimiento de la exportación de Jalisco o de México de la joyería. El primero es la productividad. Somos una industria muy productiva con costos, que hemos logrado tener costos competitivos a nivel mundial. Mucho diseño nos ha generado una ventaja competitiva en el mundo, el generar diseño, el ser líderes en algunos diseños diseñadores y México es uno de los países a nivel mundial con más tratados de libre comercio si no es el que más. Eso por supuesto que nos abre las puertas y nos da la posibilidad de estar comerciando nuestros bienes y servicios en todas partes del mundo y con una facilidad arancelaria, con una facilidad de movimiento de mercancías muy fácil. Entonces esto atribuye a que la industria joyera en particular haya aprovechado esas ventajas y esté ahorita presente en muchos mercados que hace muchos años no teníamos ni contemplado estar. Ok. ¿Y cómo impulsa la Cámara del Sector Joyero Mexicano? Pues mira, la Cámara de Joyería tiene muchos programas y proyectos dependiendo el tipo de segmento al que va dirigiendo. Como tú sabes, la industria joyera puede tener diferentes tipos de segmentos desde los emprendedores, los exportadores, los industriales ya consolidados y con cada uno de ellos va teniendo apoyos dependiendo de sus características. Por ejemplo, a los exportadores generamos giras comerciales, se generan encuentros de negocios en algunos países, los apoya la Cámara para hacer exposiciones en otras partes del mundo. A los emprendedores se tiene todo un proyecto y programa de emprendurismo donde crecen estos nuevos valores de la industria joyera. La industria consolidada es generar contactos o generar transferencia de tecnología con grandes empresas en el mundo para que ellos tengan la capacidad de acceder a nuevos mercados con tecnología. Entonces, bueno, dependiendo de cada rubro o cada segmento de mercado que tiene la industria joyera en el país, se va generando un proyecto específico. ¿En qué apoya el desarrollo económico al sector joyero? Yo creo que va de la mano. Es una manera de que cuando la economía va creciendo, la industria joyera crece. Una característica muchas veces para nosotros como joyeros siempre pensamos que la joyería es un producto de primera necesidad. Que muchas veces me van a decir, ¿por qué es de primera necesidad? Pues muy sencillo, porque no hemos visto ninguna dama o una persona que no tenga una pieza de joyería. Entonces, siempre y aparte que la industria joyera está en los mejores momentos de la vida de los seres humanos. Entonces, a medida que nuestras economías van creciendo, la industria joyera de la misma manera va creciendo. Cuando hay algunas desaceleraciones en algunas economías, la característica que tiene la industria joyera es que se adapta. Es muy fácil adaptar. Si en un momento se puede comprar oro, después se puede comprar plata, después puede entrar algún otro tipo de metales, siempre trabajando con diseño, trabajando con calidad. La industria joyera se adapta al mercado. Entonces, esa es la capacidad que tiene la industria joyera de adaptarse y va muy de la mano con la economía. ¿Y qué papel juega la Cámara en la Confederación Mundial de la Joyería? Pues mira, ahí es una de las nuevas alianzas que la industria joyera jalisciense y mexicana está jugando con la Confederación Mundial. Esta confederación es la que dicta a nivel mundial el rumbo de la industria joyera, desde la parte comercial, la parte de responsabilidad social, la parte de desarrollo económico. La Confederación tiene asientos en la ONU para temas de desarrollo de los países. Entonces, la Cámara de Joyería, siendo la representante del país ante esa confederación, el papel es fundamental para buscar el desarrollo en algunas regiones de nuestro país, a través del crecimiento de la industria joyera. Creo que es muy interesante lo que hemos podido lograr hacer a través de la confederación, la intercomunicación con la confederación, con los países de América Latina, con los países de Asia, con los países desarrollados en temas de comercialización, por ejemplo, de Diamante, con Israel, con Rusia. El acercamiento con todo ese tipo de empresarios o ese tipo de líderes mundiales con el tema de joyería abre muchas puertas a nuestros joyeros mexicanos para poder sumar a su gama de productos de fabricación o de comercialización nuevas líneas o nuevas formas de trabajar. Entonces, creo que es básico, ahorita que vivimos en un mundo globalizado, es básico que la Cámara de Joyería esté o sea parte de esta confederación y que tenga los canales de comunicación con los joyeros de todo el mundo. México merece y debe de estar en el panorama mundial y en la cancha de juego del mundo como un protagonista. Tenemos que ser observados. Así es. Bueno, por nuestra parte sería todo. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, nada más. Yo creo que algunos expresidentes platicarán algo más, pero creo que es muy interesante. La industria joyera es una industria que, siendo familiar, se arraiga mucho en nuestra vida, en los que trabajamos en esta industria de muchos años. Agradecemos al licenciado Miguel Cotero por regalarnos esta entrevista, expresidente de la Cámara de Joyería. Gracias. 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 Gracias.